¡Suscríbete al canal! Ahí está la otra con sus dos y ella con seis. La más chiquita sacó seis. Ellas tienen que agarrar, los saqué para que tomaran un poquito de sol, porque metidos en el cuarto ahí se pueden enfermar. Está la chismosita y ahí está la pinta. De hecho, a mi chiricanita, la que está allá, está enferma, enfermita. La tengo que vacunar. No vacunar, no, la tengo exil. Pero bueno, ahorita no. Está tomando sol y se acostó a tomar sol. Casi no ha habido sol estos días. Entonces ya, estamos aprovechando todo. Esa era mi intención, de que salieran del cuarto un poco. Tomar sol. A ellos les gusta tomar sol a los pollos. El sol para ellos los ayuda a crecer, a fortalecer los huesos. De hecho, casi todos estos, todos ellos, de hecho, son hermanos de los mismos papás. Voy a traer problemas aquí, porque todos se van a aparecer. Todos se van a aparecer. Ahí están ellos. Mirá el chiricanito. Vamos a ver si lo miramos. Es un negrito. Me está dándole ella de comer, miren. Ahí está. Ya siempre le tienen que dar que comer. Por eso yo quise que salieran, porque ya metidos en el cuarto, los pobres se van a entumir. Entre las que hacían, por lo menos, ya conocen el exterior. Conocen la casa, conocen el patio. Y conocen a los demás miembros de la manada, ¿no? De todos los otros pollos y gallinas. De hecho, conocen a los papás. Y el jeudito se amontan la comida. Sí. Es que coman, la verdad, pobrecito. Que coman bastante. Ahí está. Aquí ya se están tomando sol. Están jugando. Aquí las chijoncitas las están dando de comer a los niños. Aquí está el chiricanito negro, miren. Igualito al papá. Igualito al papá. Están las chijoncitas con sus seis hijos. ¿Quién diría? Hay una historia detrás de eso. De que, o sea, una gallina me dejó el nido. Una gallina comenzó. Comenzó unos días queriéndolos calentar, pero después se aburrió. Se quitó. Dijo, esto no es para mí. Yo voy a buscar mi comida. Y se fue. Y me dejó el nido. Entonces, ese día, la chismosita se me encleco. Enculeco, como hicimos por acá. Y entonces me salvó los huevos. Porque si no, los hubiera tenido que haber portado. Tenía que haber portado. Si se fijan, la chismosita a la parte de la otra, que está al fondo, es más chiquita. Pero bueno. Imagínense que la chismosita es small. Pequeñita. Chiquita. De hecho, de esos huevos, creo que solo los dos negros son de ella. Son los más chiquitos los dos negros. Entonces yo lo que quería es que ellas salieran para que aprendieran de que ahí está la comida. Porque ahí está la comida. Les tengo que poner un agua que esté a nivel de ellos, de hecho. Eso es lo único que me hace falta. Pero ahí están, pues. Ellos ya. Ahí. Ya tomando un poquito de sol. Espero no llueva. Para que. Para que estén bien. De todas maneras, por cualquier cosa, ellos siempre van a estar durmiendo adentro. Por algún depredador o algún gato, ¿no? Sobre todo. Y pues. Ahí está. La chismosita con sus seguiditos. Muy bonito. Tengo que darle de dar medicamento al otro chiricano. Está enfermita. Me salieron unas cosas feas en el pico. No sé a qué se deba. Le he estado dando antibióticos, pero. No siento que le han hecho mucho. La verdad. Siento que le han hecho mucho. Bueno. Hasta aquí el día de hoy. Bye. Bye.